¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos por cargar nafta, son cerca de las 10 de la noche, si no me equivoco. Vamos a ver qué hora es. Vamos para, sí, las 10 y 20. Me voy para Concordia, de noche voy a viajar, es la primera vez que hago esto. La verdad que está bastante fresco, no pensé que iba a ser tanto frío, pero bueno, ya estamos, estamos a mitad de camino para llegar a Concordia. ¿Las motos pasan? Uy, la concha de su madre. Bueno amigos, llegamos a Concordia, ya estamos en el lugar donde está mi amigo que me invitó. Aprovecho para darles las gracias, gracias Juan por la invitación. Ahora te voy a llamar, te voy a despertar, son las 2 de la mañana, seguro que está durmiendo, a ver qué dice. Pájaro. Amigo, estoy afuera. Dale, Jóerro. Dale. ¿Del portón? ¿Del portón ese? ¿El portón negro? Ajá. ¿Sí? Dale, Jóerro. Dale, dale. Me vine, anoche hice 300 kilómetros para llegar hasta acá, y acá estamos. Bueno, llega el mediodía, y estamos acá. Con esta vista al río Uruguay, enfrente está la ciudad de Salto, preparando un asadito con mis amigos. Esta tarde, tipo 4, vamos a salir a pescar y a probar acá las cañas de los chicos de albatro. Bueno amigos, ya está todo listo. Voy a llevar este bolso, voy a llevar este bolso, ya está la monto con la cajita cargada, y las diferentes cosas. Quería mostrarles, aprovechar a mostrarles, el portabolso de la gente de P-Fred, miren lo que es la comodidad acá. Entonces ya no tengo el problema de que se me tapan los faros del guiño. Con esto, queda totalmente apoyado todo el bolso, y nos evitamos ese inconveniente. Bueno, ayer cuando vine de noche, fue la primera vez que lucé, ahora que estoy muy satisfecho. Ahora, voy a cargar todo, y salimos. Se están poniendo lindos estos, se están poniendo hermosos. Bueno, bueno, bueno. Hola amigo. Bien. Miren lo hermoso que está esto. Eh, sacó un doradillo. No, 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 no Música Quería mostrarles lo que traje de carnada Música Recién hice unos tiros con artificial Pero no pude sacar nada Así que bueno voy a Voy a encarnar con un poco de asado Del mediodía que sobró A ver que es lo que sale Seguramente alguna agujita tiene que prender Bueno enganché algo No entiendo Música 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 Tire recién acá, así que bueno, vamos a hacer la devolución correspondiente ahora. La verdad que no pensé que iba a sacar un amarillo, pensé que iba a sacar una boga, pero acá está. Vaya, sí. Está picando de nuevo, está picando de nuevo, mirá. Está picando. Ya se está haciendo de noche. Y aparecen los mosquitos. Está picando, está picando. Esto es una boita me parece. A ver si se ve ahí. ¿Por cómo pica? O es muy chiquito. Bueno, ya prendieron las luces de la represa y miren la luna que hay ahí. Tremenda. Una palometa. Un ancho de palometa. Esto es lo que está descarnándome. Se recontra clavó. Ahí está. Listo, se va el agua. Aquí hay otro. Ya, creo que voy a emprender la vuelta nomás. Llegó la noche, se vinieron los jejenes, las palometas a full. Así que bueno, voy a emprender la vuelta, mañana me espero en la revancha, a ver si podemos lograr sacar algo más grande. Buen día amigos, ¿cómo están? Hoy un nuevo día. Estoy con la remera de los chicos de Mad Fishing, que seguramente vamos a sacar algo similar a la venta en el canal, para, bueno, seguir solventando gastos. Acá fue donde dormí yo, miren la vista que tenemos, del río Uruguay. Esta es la playa Nebel, como pueden ver, hermosa, muy linda, el piso es muy rocoso y seguramente hoy vamos a estar probando algunos tiros por ahí, para ver si logro sacar algo. La bestia, la gran bestia. Una nueva jornada de pesca, miren lo que está, la playa está lleno. Yo me preparé estas dos cañas, una con señuelo, me llevo un par de semillitos. Bueno, estoy caminando, buscando un lugar, pero está todo lleno. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos. Como les dije, traje dos cañas preparadas, una está con señuelo y la otra para tirar con un pedacito de asado, que es toda la carnada que tengo, que he conseguido. Vamos a hacer unos tiros acá, voy a probar con el señuelo, se viene la revancha, así que vamos a ver, me voy a meter un poquito más adentro porque veo que es playo, tiene muchas piedras al fondo y no quiero atracar el señuelo, así que me voy a ir ahí a una parte más alta para probar unos tiros. Gracias. 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 Así que bueno, espero que les haya gustado este video, no se olviden de suscribirse en el canal, de darle like y será hasta la próxima. Chau chau. Dejame en los comentarios qué te pareció.